¿Uno es la más? ¿Tres? ¿Tres serían sesenta? ¿Puedo decirlo? Sí, por favor. ¿Tú crees que yo ande grabando diez minutos? Sí, diez minutos para que sea mejor. Mira, ¿está la misa? ¿A poco hora hay misa? No sé yo. ¿Puedo decirlo? Elote es coco, miren. Elote es coco. Ahora podemos pasar. ¿Podemos pasar? Sí, hay que pasar. Aquí, pues aquí, Carlina, en la mitad de Guanajuato. Miren, aquí anda paseando. Esto es lo bonito de venir a Romita, miren, eh. Esto es lo bonito de andar disfrutando de un rico elote. Mucha comida. Y lo bonito es comprarse un boleto y salir a pasear. Salir a convivir con la gente, miren. ¿Quieren ver lo bonito de Romita, Guanajuato? Digan algo a la cámara. Es que me llené la boca antes de hablar. Verá que esto es lo bonito de disfrutar, miren, en familia, miren. Un elote sentado. Venga, venga, a ver, me va a echar un melotito de esto. Sí. Pero, ya ves que hembre. Ya mero, ya mero, ya mero se viene a los tacuaches. Voy a grabar un ratito del jardín, eh. No, 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 no. Pues aquí es Romita. Ahí, miren el anuncio ya. Estoy bien temprano. Toda la gente está en misa. Ahorita se va a llenar el jardín. Y, pues, nosotros aquí, mientras, un melotito. Saludo. Miren, eso es disfrutar ir en esa camioneta, eh. Con su buena música. ¿Verdad? Lo importante es el ambiente. Está caliente.